La Unión Europea no está lista para tratar al coronavirus como un virus estacional. Así lo declararon la comisaria de Sanidad de la Unión, Estela Kiriaquides, y el ministro francés de Sanidad, Olivier Veran, tras una reunión este jueves en Grenoble con sus homólogos europeos. La comisaria europea instó a mantener los niveles de vigilancia altos en los próximos meses para estar preparados a nuevas variantes. Sin embargo, la Unión ve ya la necesidad de pensar a medio y largo plazo en cómo tratar las nuevas fases de la pandemia, para la que se dice optimista pero realista. Francia anunció que invitó a sus homólogos a firmar una declaración de intenciones que sirva como partida al refuerzo de las políticas conjuntas en materia sanitaria. Verán cito asuntos como las enfermedades raras y otras no contagiosas como el cáncer infantil o la compra de ciertos medicamentos, que creen que estarían mejor coordinados si se hicieran a nivel europeo. El deseo de construir una Europa de la salud podría pasar por la creación de una etiqueta de hospitales europeos, así como una mayor integración de los estudios de salud pública, animal y medioambiental. Los ministros europeos de Sanidad volverán a reunirse el 7 de marzo en París, una cita en la que también participarán los ministros de Agricultura del bloque comunitario.